ok muy bien muy bien pues primero que nada hay que agradecer al joven hijo de la guayaba por prestarnos este teclado que les voy a mostrar ahorita este vídeo es específicamente primeras impresiones nada más no es una reseña como tal completa lo vamos a hacer este el desempaquetado y luego lo voy a usar como como mi teclado principal durante dos semanas que va a ser este interesante porque voy a tener que dejar de usar mi nuevo post clic que es lo que está normalmente en mi escritorio pero pues está bien todo sea por poderles dar una opinión honesta sobre este teclado así que pues primero lo primero vamos a cómo está está suficientemente grande como para que este este teclado ahorita de momento estorba así que lo vamos a quitar primero muy bien pues ya que lo quitamos ahora sí les voy a mostrar el teclado estamos hablando de un hipo maker th 96 ya aquí en la caja este que es más o menos un moradito interesante ya podemos ver el layout y por el nombre nos indica que tenemos al menos 96 teclas todavía no estoy seguro de si eso incluye esta cosita que es el no rotativo el encoder pero pues vamos a desempaquetar lo esto es lo que se recibe obvio es normal este con este tipo de envíos que seguramente le llevo desde china directamente hay algo de daño pero ese es el propósito principal del del empaque exterior proteger lo que realmente nos importa que es el teclado tenemos la marca por todos lados hipo maker hipo maker por acá tenemos este este está hecho en china algunas especificaciones técnicas y tenemos este información de la compañía y ya un corre que seguramente tiene algo de información que sirve para identificar el teclado o algo así bien vamos a vamos a abrirlo ok muy bien tenemos en este tipo de teclado normalmente es común tener una cubierta de plástico que no solamente sirve para protegerlo durante el viaje sino que lo podemos seguir usando siempre que no estemos y que no queremos que se llene si no lo estamos usando y queremos que no se llene de polvo estas cubiertas son bastante bastante buenas es plástico flexible así que hay que darle el cuidado apropiado y enseguida tenemos el teclado que está al revés dentro de dentro de una pequeña bolsa que está bastante bastante justo para el tamaño del teclado ya pues podemos ver el teclado mientras vamos a hacerlo a un lado ahorita vemos que más vamos a ver primero que más hay en la caja y si abrimos este compartimento vamos a ver que tenemos un removerador de keycaps y switches algunas keycaps extras para mac por lo que puedo ver y tenemos un cable trenzado usb c de un lado y tenemos usb a del otro lado y tenemos un velcro bastante conveniente que nos va a ayudar a pues enredarlo sin problema parece que es todo lo que viene no veo un manual no es originalmente cuando el joven hijo de la guayaba recibió este teclado él este tenía un manual o no y no por alguna razón no llegó pero no importa siempre podemos como tenemos acceso a la internet podemos buscar así lo principal lo principal es este teclado que está bastante bastante grande si quieren alguna una alguna referencia les puedo mostrar ahorita este es un teclado 40% es un es un romeo o romero de mi buen amigo jorge de keep lounge si para que vean la diferencia tal vez no es mucha pero si hay hay diferencia este si lo ponemos encima pues también podemos ver este que hay una diferencia interesante ahí está y este es un teclado 60 por ciento es un kit de z 60 con este un case de 5 grados podemos ver que también este pues tenemos básicamente esta sección nada más sin flechas dedicadas este es eso cada diferencia que este es ansi pero para que vean nada más un poco la diferencia no tengo un teclado tenquiles para mostrarles ahora mismo pero esencialmente este teclado por el layout que tiene básicamente es un teclado tenquiles si lo tenemos aquí las flechas dedicadas normalmente en tenquiles las hechas estarían aquí y algunas teclas de navegación acá así que si tienes ahorita un teclado tenquiles y te hace falta un pan numérico un teclado como estos es es una buena opción es una buena opción para ti porque no vas a ocupar más espacio y tienes un montón de teclas más que te van a servir incluyendo este este knob que tiene está está bien está bastante táctil se detecta cada paso bastante fácil no hay no hay mucho huevo aunque sea un poquito ahí se alcanza a ver si hay algo de movimiento en el encoder pero y tiene un clic clic importante esto está bastante bien entonces como les comentaba este es un teclado que está basado en este layout del 96% que este significa que tenemos todas nuestras teclas alfa modificadores tenemos flechas de las flechas arriba abajo izquierda a derecha un shift de 1.75 siempre el resto del el resto de la última fila parece estar estándar todas las teclas de 1.25 y nuestra barra de 6.25 así que sería fácil modificar cambiar estas keycaps y pues tenemos nuestra nuestra columna nuestra fila de las teclas de funciones tenemos aquí delete página abajo página arriba y tenemos nuestro pad numérico con las funciones básicas que es la división en multiplicar menos más enter tenemos un cero de una unidad que normalmente este en un teclado con un pad numérico completo esta es de dos unidades pero pues obviamente por para mantener este teclado compacto pues hay que hacer algunos compromisos en cuanto al layout pero está está perfectamente bien no considero que le haga falta mucho por ejemplo este un pad numérico completo tiene el no bloque bloquear los números que te da acceso a tener flechas direccionales aquí pero pues ya las tienes acá entonces está bien habría que ver ya en el software tipo maker ya tiene un software bueno para hacer modificaciones o ver el resto de las capas a ver que hay abajo de eso entonces tenemos unas keycaps que parecen que están sublimadas de pvt aquí en la pantalla les voy a poner qué perfil son estas keycaps porque parece un perfil ligeramente uniforme parece un perfil uniforme pero tiene un poco de esculpido no sé un poquito no estoy seguro hay que ver necesito ver este tenemos ya una inclinación natural y tenemos un par de pasos más para darle una inclinación lo mejor posible normalmente estos teclados traen una una calcomanía que un sticker con información este no la trae y me pregunto por qué tenemos ya por de por sí con la inclinación natural que tiene algunos piecitos de goma que nos van a ayudar a que no se deslice de más y acá esta parte está está buena está interesante tenemos un adaptador que parece que está tiene aquí un imán que lo que lo hace que se regrese mira ven está se regresa entonces hay que sacarlo lo suficiente para que el imán no lo vuelva a jalar que esto nos daría hasta hasta donde hasta donde entiendo por mi experiencia esto específicamente nos daría conectividad inalámbrica de 2.4 gigahertz que sería lo que yo recomendaría en caso de que lo quieras usar de forma inalámbrica en cuanto a las keycaps tenemos sí keycaps de pvt estamos que son de una sola inyección y tenemos leyendas leyendas sublimadas la sublimación se ve se ve bien se ve bien no le veo mucho problema las leyendas son claras y están bastante grandes así que creo que van a durar van a durar bastante bastante y pues tenemos una paleta de colores en las keycaps que es este como un gris bajito con con un como bracito de robot amarillos son unos centros amarillos y el resto los keycaps pues un off-white un blanco así medio grisáceo interesante el case es completamente blanco sí que es completamente blanco y está 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 bastante bien se siente se siente sólido no hay no hay mucho flex aunque es normal con un case que es completamente plástico tener algo de flex cuando algo de torsión en el case y si ven hay un elemento interesante diseño que es que en una esquina el radio está más pronunciado que en el resto vamos a decir si aquí tiene no sé 5 milímetros de radio acá tiene 10 o algo así o sea habría que medirlo para saber con exactitud pero justo en esta parte es donde tenemos la conectividad está está bien me gusta que el conector esté del lado derecho eso es bueno y aquí tenemos un este switch que si que si que si lo movemos lo vamos a encender seguramente ahí está ya nos está diciendo que está en modo bluetooth ahí seguramente hay que ver el manual para saber cómo cambiarlo de bluetooth a conectividad inalámbrica que me imagino que esto es acá que es el 2.4 GHz y aquí tenemos un un indicador para mayúsculas tal vez vamos a ver si lo prendemos no 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 estoy seguro de que haga hay que revisar el manual para ver qué hace esa parte pero no está bien se siente muy bien al peso del tacto está está genial no te va a dejar mucho a desear esa parte y bueno las primeras impresiones básicamente es que está bastante bien construido ahorita por defecto trae unos switches vamos a ver qué switches tiene trae unos switches ACO seguramente el teclado es completamente hot swap habría que desarmarlo para saber exactamente qué sockets tiene adentro pero seguramente son Gateron o Kale que es lo más común ok estos switches son hipo maker son self branded son son de la marca de ellos directamente se sienten lineales no estoy seguro de si están no no lubricados pero si no están demasiado rasposos habría que utilizarlos están ligeros ligeros tal vez como como un yellow o si tal vez como un yellow necesito revisar las las especificaciones de los resortes de este switch pero digamos en cuestión de construcciones también y son de cinco pines que eso siempre 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 va a ser importante que bueno que son de cinco pines bien bien hecho ahí hipo maker y pues son south facing que si le va quieres poner unas keycaps gmk o perfil cherry no va a haber interferencia tenemos el led en la parte de abajo que eso es lo que indica que es south facing así que por esa parte estamos perfectamente bien estamos del otro lado vamos a ver este el la herramienta que tenemos aquí un removedor de keycaps de alambre que esto es bueno porque nos ayuda a meter bien esto abajo de las keycaps para jalarlo y que no se vayan a dañar este en manguito aquí que nos va a permitir tener un buen agarre de la herramienta y del otro lado tenemos el removedor de switches aunque hay otro tipo que la gente prefiere yo prefiero este los voy a mostrar este es el otro tipo normal de herramienta que se utiliza para remover los switches entonces si lo ponemos lado a lado van a ver que la construcción es diferente a mí me gusta más este porque es menos intrusivo en las orillas sobre todo en las orillas este es más intrusivo no siempre puede entrar si se fijan si se fijan bien las patitas que jalan el switch son más cortitas que estas son más largas entonces si el marco en el marco no hay suficiente espacio para que entre batallas con este entonces yo agradezco que este esté aquí y siempre pues es una herramienta digamos económica y si lo utilizas desde aquí no lo vas a doblar si lo utilizas adecuadamente no lo vas a doblar pero si lo doblas como es un poco flexible este acero pues sería fácil reponerlo pero yo digo que está bien yo prefiero este tipo de de herramienta para remover switches que esta aunque este es más robusto en esa parte que les comento de los perfiles que de los cases que son de perfil alto esta herramienta interfiera un poco así que creo que está bien que incluyan esta esta es más amigable para para las personas que que no quieren batallar es más amigable entonces está bien me agrada que hayan puesto esto los voy a dejar con un pequeño prueba de sonido para que lo escuchen como suena así stock no lo voy a modificar en lo más mínimo voy a utilizar exactamente así como está sin modificar para tener la experiencia completa y poderles dar una opinión más más clara más apropiada más en tono al teclado y pues siempre voy a tener que hacer la comparación con mi teclado favorito que es Maupochtli muchos de ustedes saben que ese es mi teclado favorito porque es mi teclado o que en general prefiero los teclados splits así que usar esto durante dos semanas como mi teclado principal aquí en mi escritorio todo el tiempo va a ser va a ser interesante es más agradecer al joven hijo de la guayaba a Pedro por prestarnos este teclado yo soy Jared Roman para teclados mecánicos MX vamos a ver más vamos a ver más es más Gracias. 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 Gracias.